En el estado Táchira, algunos descontentos. La pregunta precisa es, ¿qué tipo de instrucciones, de dónde provenían gobernador y cómo se entiende esto, por ejemplo, de cara a lo que fue el juicio que ahora se le sigue al exalcalde Daniel Ceballos? ¿Cómo se interpreta? Bueno, primero que nada, nosotros estamos siempre cumpliendo una instrucción de paz, una instrucción donde la gente pueda desahogarse. Ayer, por ejemplo, algo que usted en el Táchira o en Venezuela es algo que no es creíble, ¿no? Hay todo un ruido de una manifestación y después un tremendo concierto de música por los jóvenes que no cabía un alma. Entonces, hay cosas que no comprendemos en el Táchira. Ahora nosotros seguimos apostando en la paz, ordenándonos, planificando y también muy contentos porque está lloviendo y eso nos ayuda a limpiar la ciudad, cosas que hacemos todos los días, ¿no? Ahora nosotros no queremos mezclar ningún elemento que pueda contaminar el juicio que se está llevando en la ciudad de Caracas con el ciudadano que usted mencionó. Yo estoy muy cuidadoso en cada cosa que digo porque siempre nosotros nos atacan de una forma feroz, que estamos trabajando por el país, por el Táchira. Mientras que ya le ocurrían algunos desvanes en parte de la ciudad que fueron corregidos por nosotros, estamos en un acto de entrega de 300 viviendas. Ayer entregamos una cancha de uso múltiples totalmente techada. Se recibieron 10 motocicletas del Ministerio de Justicia y Paz para el patrullaje. Tuvimos una revisión perfecta del Ministerio de Asuntos Penitenciarios para ver el comportamiento y el estado de nuestros centros penitenciarios. Bueno, trabajando todo el tiempo sin parar, porque esa es nuestra misión y ese es nuestro trabajo. Otro, más bien de apostarle al desastre y agradecido a Globo. Yo estoy muy agradecido hoy a la decisión de habernos hoy convocado, ¿no? Gobernador. Quiero decirle a Bresorio y al Táchira que estamos sumados a la paz todo el tiempo. También nos gustaría, gobernador, a propósito de lo neurálgico que es el estado Táchira por ser un estado fronterizo, conocer su posición respecto de esta denuncia que realizó ayer el primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de un presunto plan de golpe de Estado para derrocarlo. Ayer se habla de siete funcionarios militares detenidos de la Fuerza Aérea que, según ha dicho el presidente Maduro, pretendían utilizar un avión tucano para disparar contra el Palacio de Miraflores, un canal de televisión y otras instituciones del estado. ¿Qué opinión tiene el gobernador del estado Táchira al respecto? Bueno, primero hay una lectura muy clara, ¿no? Hay una observación por parte del sector beligerante que ataca al gobierno, que quiere cometer un homicidio, un magnicidio o dar un golpe de Estado, que no encuentra otra forma que no sea por la violencia. Estoy seguro que por la parte terrestre, que está muy bien custodiada por el Táchira, tenemos al señor general Efraín Velasco Lugo, que está desplegado con todo un equipo muy reforzado en el Táchira con unidades militares nuevas, con el objeto de evitar el contrabando de extracción. Aquí se ha disminuido a cero. En el Táchira tenemos dos años sin secuestro, ha bajado el cobro de vacuna, etc. Pero aquí hay un elemento fundamental, que es que por la vía terrestre no hay daño al país de un estado que quiera atacar a Venezuela. Y si hay una evaluación perfecta, ayer escuché con el mazo dando de mi hermano, yo de aquello rondón, y explicó a detalle las personas que están conectadas, donde recibo el dinero, y hay un grupo bien grande de personas detenidas, y hay una situación bien compleja que atenta contra la patria, atenta contra la soberanía, y estoy seguro que no lo vamos a permitir, porque somos amantes de la paz, y queremos que el país siga adelante produciendo y desarrollándose. ...militar retirado, y me gustaría saber... Gobernador, respecto también a la... Sí, rápidamente, gobernador, su opinión como militar retirado, no sólo como gobernador del estado Táchira, acerca del impacto que tendría en el país de comprobarse esta situación, y sobre todo, la realidad dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuevamente se habla de militares que presuntamente estarían conspirando contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Hay algún tipo de descontento en la Fuerza Armada Nacional, gobernador? Bueno, hay una minoría totalmente comprobada, no deben llegar, tengo entendido, a unos 10 oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana, unos 10 oficiales retirados de alta graduación, hay un excomandante de la Fuerza Aérea, y por supuesto involucrado a un personal civil, de todas maneras, las investigaciones están allí, no es mentira, nombre y apellido, personas detenidas, para que puedan dar su versión de los hechos, y aclarar la situación, pero de todas maneras, nosotros hemos demostrado que hay golpes de estado, por ejemplo, el señor Gómez Salet, dijo que en el Táchira iba a tumbar todos los puentes, eso pasó cuatro días, cinco días de información, eso pasa por debajo de la mesa, todos los ataques, toda la información que ha ocurrido, pareciera que fuese un juego de niños, y eso lo tratan de minimizar los medios de comunicación social, para levantar o crear todo un caos, cuando la situación les puede favorecer, todos debemos apostar por el bien de la patria, el bienestar, la producción, ojalá que toda esta gente que ayer intentó una manifestación violenta en San Cristóbal, decidiera limpiar la ciudad, decidiera evitar quemar árboles, decidiera producir más y mejor por Venezuela y por el Táchira. Gobernador, retornando a los hechos de ayer, estudiantes denunciaron en repetidas ocasiones que no era de la madrugada, fue violada la autonomía universitaria de la Universidad Nacional Experimental, el del Táchira, que cuerpos de seguridad allanaron este recinto, además de que, según dicen estos estudiantes, incendiaron el preescolar de la universidad. ¿Qué información conoce usted al respecto? Totalmente falsa la información, esto forma parte de la guerra psicológica comunicacional, que tratan siempre de crear un caos, poner en contra a las fuerzas policiales y militares que vilan por su seguridad, que están ahorita, por cierto, en todo el estado Táchira, dando seguridad, protección, lo estoy viendo mucho en el Táchira, están seguros salvando vidas, eso es lo que hacemos nosotros, pero hay un ataque feroz contra la policía y las fuerzas militares, sin ningún tipo de responsabilidad, porque nunca sale el vocero que diga, yo soy responsable de lo que estoy diciendo, no hubo ninguna violación a la autonomía universitaria, totalmente falso. El año pasado, se dijo que había una violación de una dama en la ULA, y todavía hoy estamos esperando que esa dama salga, no ha ocurrido. También se habló de una supuesta detención por parte de la Guardia Nacional, de algunos profesores de la universidad, ¿dónde están? Pura mentira, toda una desinformación y, por supuesto, el bombardeo mediático, terrible, una maldad, un odio incalculable, en contra de la buena función que estamos haciendo, de dar bienestar a todo el estado Táchira. Gobernador, lamentablemente nos queda muy poco tiempo, pero para finalizar, me gustaría su opinión como mandatario regional, acerca de lo que se conoció ayer, la cotización de la tasa del CIMADI, 170 bolívares por dólar, muy similar a lo que era la cotización del mercado paralelo, y el impacto que esto puede tener, Gobernador, en la economía del país, en lo que tiene que ver con la distribución de alimentos, la situación de escasez y desabastecimiento, que se ha presentado en algunos puntos del territorio nacional. ¿Cuál es su opinión? Bueno, quiero comenzar por la escasez, ¿no? El Táchira recibe 27 mil toneladas de alimento mensual, para dividirla en 1 millón 300 mil personas. Estamos sobredimensionados en el tema alimentación. Y quiero destacar acá, por primera vez a través de Glovisión, el supermercado barata de San Cristóbal, es el primer supermercado de mayor venta en el occidente, y el tercero del país, dicho por ellos mismos. Los premium, garzón, están full en el Táchira. Por eso que están cada día haciendo nuevas instalaciones, creando nuevos establecimientos. Imagínense si hay crisis en el Táchira, que están haciendo más hipergarzón y nuevos locales de venta de comida en nuestro estado. Segundo, me parece razonada la información ya que ha establecido el gobierno para sincerar el valor del dólar y acabar con ese dólar de la muerte, ese dólar que nos ha creado un gran caos. Y ahora sigamos rumbo a producir, a exportar. Ya estamos hablando de la exportación. Tenemos la semana que viene, el miércoles, y se inicia una reunión para trabajar muy intenso sobre la producción del Táchira. Anoche, yo estaba reunido con un grupo de empresarios colombianos para poder producir más y mejor en la zona económica especial ureña, San Antonio del Táchira. Bien, agradecemos nosotros entonces al gobernador de la entidad, José Gregorio Vielmamora, quien conversaba sobre los acontecimientos de este jueves 12 de febrero en la capital. Con esta información, desde el estado Táchira, retornamos el contacto a los estudios de primera página. Nosotros agradecemos a nuestra compañera Angie Murillo, también al gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielmamora, por haber tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros en primera página.